... Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, estamos con el doctor César Ríos para que precisamente nos hable sobre la alerta naranja por los casos de rabia y las acciones que se está realizando de manera institucional y coordinada. Doctor, muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Bueno, coméntenos cómo está avanzando el trabajo. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia del Mañanero. Bueno, en efecto, desde la pasada gestión ya se alertó por parte del municipio de Sucre una alerta naranja que va a coadyuvar en realidad a poder movilizar recursos. En primera instancia, debido a los 23 casos de la gestión pasada en la cual terminamos de rabia canina y un caso de rabia porcina, actualmente estamos con 12. Llegaron personeros del ministerio y conjuntamente con la DIMUSA, el centro municipal de zoonosis, pues se determinó adelantar la campaña de vacunación de la presente gestión. En ese sentido, se determinó como fecha tentativa el 10 de junio. Sin embargo, estamos esperando la planificación en realidad a corto plazo que debe hacer llegar el centro municipal de zoonosis tanto al sedes departamental y al ministerio de salud para que se pueda realizar la resolución correspondiente y se pueda adelantar. Esto debido a que este tipo de campañas se dan anualmente, pero según un cronograma del ministerio de salud que para la presente gestión está programado para el mes de septiembre. Estamos a la espera de que el municipio pueda confirmar, debido a que debe garantizar el tema de insumos, principalmente jeringas, cintillos, carné de vacunación, refrigerios para el personal recurso humano que tiene que movilizarse y obviamente el nivel subnacional y nacional debe garantizar también el stock de los biológicos para poder realizar este tipo de campañas. Para la pasada semana hemos detectado tres casos más, estábamos con nueve, hemos subido a doce casos, dos casos de canes que corresponden al distrito 3 en mediaciones del parque multipropósito y también de la Jastambo, el barrio Alto Sucre específicamente y en el distrito 2 Santa Bárbara Norte y mediaciones de la facultad de enfermería. En ese sentido pues se han realizado los bloqueos de focos, se va a continuar esta semana según un cronograma específico tanto con Dimusa, personal de salud de la red 1 y también del CEDES. Sin embargo es importante mencionar de que obviamente hay una ley de tenencia responsable en el municipio y tiene que hacerse cumplir, en el sentido que de estos tres casos ninguno de las mascotas tenía vacunas y contaban con propietarios. En ese sentido pues reflexionar a las personas que en el primer caso se llevó a cabo por una adopción que realizaron a través de un grupo animalista, pero que la vacuna se desconoce. En ese sentido pues se está vacunando actualmente tanto en inmediaciones del centro municipal de zoonosis del ex aeropuerto Juana Surduy y también en el centro departamental de zoonosis de la avenida Japón en inmediaciones del banco de vacunas. Bien doctor, quiero que a continuación pueda escuchar la opinión de la población porque en nuestro sector el preguntón salimos a las calles a preguntar a la población ¿se debería adelantar la campaña de vacunación contra la rabia? y esto es lo que nos responde. Pienso que tantos animalitos que hay en las calles y es mucho peligroso, en lugares por ejemplo más lejos los perritos están más afuera, en la calle, entonces tenemos peligro también nosotros donde vivimos más lejitos y aquí en la ciudad no se ven muchos perritos, pero sí hay ¿no? Claro que se debe levantar, en mi barrio hay un montón de perros y da miedo caminar por la calle Claro, por supuesto, por supuesto es peligroso andar en la calle, al menos es peligroso porque uno está pasando, no sabe si te va a atacar o no te va a atacar entonces es peligroso hasta para los chicos que salen de la escuela y es muy peligroso Tiene que adelantarse porque es demasiado, hay mucho animal, además que lo sacan los dueños, los amos a la calle y hay mucho, sí, seguramente que se ha debido incrementar, deben adelantar ya las vacunas para la femenina rabia Sí, sí, tiene que adelantar porque está muy peligroso, por ejemplo el otro día aquí en la esquina un motociclista ha agarrado el perro, no sé si lo han agarrado o no, aquí en Hernando Siles y Junín Hay muchos, muchos vagabundos y además Toledo más que todo hay mucho, mucho, mucho hay en el barrio petrolero Hay que hacer una... Ropas y tendría que haber una... Ha habido, ya ha habido, pero no sé si han vacunado Pues si hubieran vacunado no hubieran perros con mal de rabia Esos problemas, ¿no es cierto? Tendría que haber otra campaña para la vacunación de los perritos Bueno, la población tiene conocimiento de la situación en cuanto a este tema y esta es la respuesta que nos ha brindado las personas entrevistadas ¿Cuál es su opinión, doctor? Exactamente, si podemos ver, hay un común denominador y es la gran proliferación de canes que hay en el municipio de Sucre Lamentablemente no hay políticas a mediano y corto plazo que es una observación que se realizó desde el Ministerio de Salud al CEMSO Municipal en el diseñar campañas debido a que esta actividad pues va a ser una actividad a corto plazo por la gran cantidad de canes que con rabia que hemos detectado Ya el CEMSO también debe diseñar un plan de mediano a largo plazo para poder controlar la gran proliferación de canes que se quejan los vecinos y que obviamente es de conocimiento público En ese sentido pues a través del municipio y sus instancias correspondientes seguramente harán llegar este plan a mediano y largo plazo para poder controlar la gran cantidad de canes que tenemos en el municipio de Sucre Bien doctor, muchísimas gracias por su presencia por informarnos sobre las acciones y el trabajo que se va a realizar de manera íntegra e institucional Muy agradecido, soy un saludo cordial a toda la audiencia del Mañanero Bien amigos, hoy hemos estado con nuestro invitado quien nos ha hablado acerca de las campañas y las acciones que van a realizar con este tema que nos preocupa a todos es la problemática sobre los casos de rabia canina que se registran en nuestro municipio Este ha sido el tema del día que hemos abordado hoy en lunes aquí en el Mañanero ¡Gracias!